Mi nombre es Cristian Valenzuela Guzmán, soy deportista Paralímpico de Chile, ciego total, campeón Paralímpico de los 5.000 metros y tricampeón mundial. He aprendido a través de mi madre, que ella me ha mostrado un poco que se puede ser feliz a pesar que hay dolor en el corazón. Creo que encontré también la fuerza en Dios, que me ayudó a encontrar la fuerza para poder ir cumpliendo mis sueños, justamente por la contradicción de la vida. Para todos el hecho de ser discapacitado es algo que limita a las personas. Y para mí fue un desafío el poder ser campeón Paralímpico, mostrando que la discapacidad no es el limitante, y finalmente las limitaciones las ponemos nosotros y están dentro de nuestra vida.